que tal amigos bienvenidos de nuevo al canal y vamos a jugar lo que viene siendo la tercera misión secundaria elegir misión y nos vamos con esta no está no está consigue la información confidencial contacta con el agente encubierto de en la base recupera su caseta de información de inteligencia del lugar secreto y escapa muy bien vamos allá veremos que no sea muy difícil estamos en el 12 por ciento del juego y probablemente esta sea la última misión que suba de la serie así que seguramente finalizamos aquí la serie porque si no se alargaría demasiado tiene pinta de ser larga la cosa consigue la información confidencial muy bien vamos a ver los datos de la misión ok no lleva gorra así que lo diferenciaremos rápidamente seguro sujetar al objetivo esa será la señal bueno vamos a ver si lo conseguimos bien vamos a ver si segunda vez que nos metemos en la base escondidos en un camión mucho ojo y sobre todo mucho sigilo porque aquí nos pueden ver vamos a la primera de cambio nos echan el ojo a la luz del día está la cosa difícil aquí tenemos un guardia veremos a ver qué hace el conductor del camión muy bien se va aquí arriba no tenemos a nadie a la luz de la luz de la luz después de identificar el target acercarse y grabar ese es el signo de contacto asegúrate de esperar hasta que no hay otros soldados se oyen pasos pero no estoy seguro tal vez arriba llegue alguien y me vea el caso es que no se ve nadie pero se oye vale, allí tenemos uno la cámara, la cámara vale vamos a ver si podemos acabar con la cámara qué coño pero qué coño tío se ha disparado a la cámara bueno nos hablarán de la torre que debe de ser ésta la hemos hecho la hemos hecho y la hemos hecho gorda casi se la mar que ya la hemos liado no hostia tío qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal bueno vamos a dejar pasar la alarma si es posible se tranquilice la cosa y volvemos a lo nuestro no salió malo me vieron me cago en la hostia puta bueno... perdimos el factor sorpresa así que por las malas vamos a ir bueno nos han jodido una vez vamos a intentarlo de nuevo updated Vamos a ver si podemos desactivar las cámaras de aquí, en una misión anterior las desactivábamos desde el cuadro de mando este que hay aquí, vamos a ver si es posible, sí. Muy bien. Parece ser que no van a activar las luces ni las cámaras, muy bien. Pues vamos a seguir con la misión. Nos hablaban de la torre, desde la que vamos a contactar con nuestro objetivo encendiendo el reflector, yo diría que es esta torre, ahora subiremos. Gracias. Gracias. Madre mía que chorro de seguridad que tenemos aquí. Lo tenemos jodido, jodido. Es más, este nos va a ver. Seguro. Vamos a tener que tener mucha suerte para que este tío no nos vea. Bueno, bueno. Hemos ido rápidos. Hemos ido rápidos. Hemos conseguido solventar la situación. Vamos a ver si conseguimos subir arriba sin que nos vean. Vamos. 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 ¡Oh, oh! Bien, 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 a punto hemos estado de liarla. Ojo que tenemos un rifle de francotirador. Una cinta de casete. Muy bien, entonces. ¿Encendemos el reflector o no? Alguien nos ha visto. Ya ha sido el cabronazo aquel que hay ahí abajo. Lo que no sé es si desde aquí les alcanzaremos. Muy difícil. Además en movimiento, más todavía. Bueno, hemos encendido el reflector. No sé si es una cámara que nos ve o un guardia. Porque no veo a nadie que me esté viendo. Debe ser una cámara. Ah, coño, si la tengo aquí. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Pero no era esta. Sigo sin saber quién me ha visto. Sigo sin saber quién me ha visto. Yo diría que tengo que salir de aquí con la cinta ya. 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 muy bien salimos por patas y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!